Acá en estos últimos días, en la zona Madre 1. Entonces, lo que quiero decir es, bueno, otra cosa favorable. Al nuevo comisario de la zona, no le sentí decir, tengo, solo dijo, no solo dijo, no lo dijo, tengo poca gente, tengo bienes escasos. Yo lo escuché desde hace mucho tiempo. Porque con los bienes escasos hay que hacer algo. Y todas las denuncias que vienen acá, las comparto todas. Ojo, perdón. Lo que sí es, bueno, podemos tener, si el mensaje del jefe de policía es el mensaje que es del Ministerio del Interior, al lucha, porque acá lo que faltan son mensajes para la policía, para los ciudadanos, para todos nosotros. Los mensajes que hemos venido escuchando eran bastante, bastante, no se armen, no salgan de la mañana, no le pongan también a los chiquilines de reposo, no haga esto, no haga lo otro. Y lo otro que quiero decir, que si bien soy el comerciante y me ardieron, porque me robaron varias veces, ¿sabe qué sucede? Hablamos de impuestos. ¿Cuántos impuestos pagamos? No solo los impuestos que pagamos a la Intendencia y al Gobierno Nacional. Pagamos más impuestos. Reca, seguro, alarma, y no sé cuántas cosas más. Y todavía nosotros podemos hacerlo. Y eso es lo que quiero explicarles, que no estoy hablando por el centro comercial. Estoy hablando por todos los lugares de Colón, de Sallago, de cosas, y de todo Montevideo, de todo Uruguay. Porque si no hay seguridad, los niños salen, me acuerdo cuando se lo dije, a la directora del 62. Y se terminó, se abrió la seguridad del 62. Y afuera, el niño que salía de una casa y entró a la casa de él, ¿no? No, no es una casa de él. Tiene que caminar. El que viene a comprar, no viene a grabar y pasar. Tiene que ir a través de casa. Quiere decir que el problema no es sectorial, no es mi escuela, mi comercio, mi... No, no, no. Es general. Si no se toma una técnica general, si no se hacen las cosas bien, no va a solucionarse porque es un problema en el tiempo. Lo que sí sé es que con los movimientos que se hicieron, con mucha gente acá, aparecieron móviles, versiones, pero más. Y eso es lo que tenemos que alentar. Pero no por movilización, sino por persuasión. ¿A quién? A las autoridades. Ahora, eso sí. Yo estuve charlando con el comisario, que también en eso estamos de acuerdo, puertas abiertas, es una persona que se puede dialogar, que trata de escuchar, que trata de responder. Pero él me ha dicho, y la intendencia, y la alcaldía, que hace si los espacios públicos están, y nosotros no podemos controlar, no podemos controlar. Ahora, yo escuché que había dos, 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 cuidadores de autos, autorizados. Él me decía, si a mí me dan la lista, y a mí puedo hacer algo, lo hago, lo hago con otras actividades que hay con acá.